¿Querés sumarte a esta nueva acción en el mes de la niñez? Trae un juguete nuevo o en muy buen estado para colaborar con los niños y niñas del Hospital Materno Infantil y de los hogares municipales de la ciudad. Acercalo a Canal 10, Avenida Independencia 1163, de lunes a viernes, de 9 a 19 horas. Tenés tiempo hasta el viernes 16 de agosto. ¡Te esperamos! Organizan Canal 10 y Supertenedores.